Mi nombre es Guadalupe Díaz Carranza, soy notario público número 83 en el estado de Oaxaca. Actualmente me desempeño como vicepresidenta de la zona sur del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Maestra en Derecho Aurelia Benítez Castillejos, notario público número 77 y del inmueble federal por residencia en Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Candidata a diputada federal por el Distrito 07 de Ixtepec. También soy secretaria del Colegio Notarios del Estado de Oaxaca. Actualmente socia fundadora de la Asociación Civil Señales Educativas Redoma, quien imparte educación y aparte apoya a las clases necesitadas. Mariana Benítez Tiburcio, maestra en Derecho, exdiputada federal, exprocuradora general de la República y socia fundadora de Mujeres Unidas por la Igualdad, MOP. Soy Patricia Villanueva Braján, soy abogada de profesión y actualmente me desempeño como notaria pública número 124 en el estado de Oaxaca. Licenciada Edna Marta Atristain Vasconcelos, soy presidenta de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo, capítulo Oaxaca, y directora de la consultoría Atristain Consultores Laborales S.C. Licenciada Liliana Alejandra Agustamante García, actualmente me desempeño como notario público 87 del estado de Oaxaca. María Eugenia Villanueva Braján, magistrada del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Soy integrante de la primera sala familiar. Fui la primera presidenta de la Comisión de Ética Judicial y pertenezco al Grupo Internacional de Mujeres Juzgadoras, capítulo México, del Caribe y Latinoamérica. Licenciada María del Pilar Gracia López, abogada litigante, Grupo Vida Informativa Oaxaca.